Presentando otra joya en el escenario del mundo ecuestre, Ara Sentinela, un espléndido cuarto de milla de pura estirpe, cautiva no sólo por su noble origen, sino también por la exuberancia de su pelaje palomino, uno de los más deslumbrantes dentro de su distinguida raza. Nacido en 2016, este encantador ejemplar es el resultado de la admirable unión entre el renombrado semental Gunatrasia y la talentosa yegua Chicks Little Step. Cada rasgo genético, transmitido cuidadosamente, revela no sólo la excelencia en su ascendencia, sino también promete un potencial extraordinario, destacándose no sólo por su belleza, sino también por sus notables habilidades atléticas. Ara Sentinela personifica la elegancia equina, una fusión perfecta de un ilustre pedigrí y una belleza inigualable.